¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios? Este es el clamor del ser humano cuando está en angustia y adversidad. David, el autor de muchos de los Salmos en la Biblia, se dirige a Dios en muchas ocasiones con este clamor. El Salmo 6 es 1. Vamos a leer el Salmo en la versión Reina Valera. Dice así, Jehová, no me reprendes en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy aturbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches. Inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido, Jehová, mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Este salmo es un lamento, pero no tanto por la angustia causada por adversidad externa, aunque sí lo hay, sino más bien por la angustia de alma ocasionada por su propio pecado. Es un lamento, pero con carácter penitencial. Es un lamento por la angustia ocasionada por el pecado. Y aunque la confesión no es explícita de parte de David, sí se manifiesta de manera implícita, tanto por el reconocimiento de la disciplina de Dios contra el pecado, en versículos 1 y 2, por el ruego por restauración, que vemos en los versículos 3 al 5, por la muestra de contrición por su pecado, en los versículos 6 y 7, y por el deseo de alejarse de pecadores, en versículos 8 a 10. Es un lamento de David pidiendo misericordia a Dios en momento de angustia. El versículo 1 sugiere que David reconoce que está bajo la disciplina de Dios, a causa de pecado en su propia vida, algo específico que David ha hecho. La disciplina ha producido una angustia de alma en David, que ha afectado su salud física y también ha ocasionado ataques físicos de parte de sus enemigos. David manifiesta contrición de alma, es decir, arrepentimiento, acompañado por llantos audibles, es decir, gemidos, y por lágrimas profundas. El texto no indica cuándo ni en qué circunstancia esto ocurrió, pero leyendo los relatos de Segunda de Samuel, del reinado de David, podemos suponer algo como el pecado de David frente a Betsabeh y su esposo, cuando mató al esposo de Betsabeh después de que él había cometido adulterio con ella, y que después vino la disciplina de Dios que produjo grandes conflictos familiares y ataques contra David. Podemos suponer algo como esa situación y el autor quería que sus lectores supieran, sintieran la misericordia de Dios para restaurar el alba angustiado por el pecado. Entonces, sugiero que este texto nos llama a que clamemos a Dios por misericordia para librarnos de la angustia causada por nuestro propio pecado. De nuevo indico que David clama con angustia y pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Y en muchas ocasiones en los salmos, David levanta este tipo de rogativa y de clamor a Dios. Y aquí lo hace de nuevo, pero no tanto por algo externo, sino por una situación en su propia alma, y sugiero es por el propio pecado en su vida. Entonces, este texto, este salmo, con las palabras de David, nos llama a nosotros a reconocer el efecto del pecado. David habla en el versículo 1 y 2 reconociendo que él está bajo la disciplina de Dios, pero ruega por misericordia para que Dios no le disciplina con enojo, con su ira. Bien sabemos, los que somos padres, que hay que disciplinar a nuestros hijos, pero nunca bajo ira, nunca con enojo en nuestros corazones contra ellos. Y David, un ser humano, está pidiendo a Dios que la disciplina que sí merece por su pecado, que no provenga de la ira y el enojo de Dios. Entonces, es importante reconocer el efecto del pecado. David reconoció que el pecado hasta llegó a impactar sus huesos. Él estaba enfermo en su vida física, pero también enfermo, angustiado en su alma. También vemos aquí que en el versículo 3 a 7, David nos llama a que roguemos por restauración de nuestro alma. David quiere la restauración. Esto es antes del tiempo del Nuevo Testamento. David llevaba su pecado como un gran peso de alma, como una angustia. Él no sabía hasta cuándo Dios no lo restaurara. Nosotros, ya después que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz, nosotros podemos tener esa restauración inmediatamente cuando confesamos nuestros pecados. El autor de 1 de Juan, en el Nuevo Testamento, escribe que podemos confesar nuestros pecados. Y de inmediato, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda nuestra maldad. Pero David no entendía este concepto todavía y por eso está angustiado y rogando que Dios la restaura. Él está llorando, su lecho, su almohada está lleno de lágrimas por el quebranto que David siente durante toda la noche. Y David, al fin, nos lleva a ver la importancia de rehusar, participar con los pecadores. Él nos lleva a reconocer nuestro pecado, a rogar por nuestra restauración delante de Dios y a rehusar, participar con los pecadores. David aquí dice, apartaos todos los malhechores. Puede ser la gente que son adversa, los enemigos, puede ser, pero también son los que han participado en la iniquidad. David no quiere nada que ver. Él está rehusando el pecado porque ya no quiere volver a vivir con pecado en su vida. Entonces, esto es un clamor a Dios por misericordia para librarnos de la angustia causada por nuestro propio pecado. ¿A qué me llama esto? ¿A qué te llama a ti? Voy a sugerir tres cosas que pueden salir de este salmo para nosotros. En primer lugar, que demostremos honestidad para reconocer nuestro propio pecado y las consecuencias. El pecado trae consecuencias. Al fin de cuentas, es la consecuencia de muerte. Y Dios nos quiere librar de esa muerte eterna por medio de la entrega de su Hijo, Jesucristo, en la cruz. Y si con nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el perdón de nuestros pecados. Y ya esas consecuencias eternas no caen sobre nosotros. Pero de momento, sí puede haber consecuencias. Y debemos ser suficientemente honestos para reconocer nuestro propio pecado y las consecuencias de ese pecado. Pero en segundo lugar, debemos ser humildes para manifestar contrición como parte de la confesión de nuestro pecado. Para aquí, David, esa contrición era una angustia de alma en lo cual le rogaba a Dios para esa restauración de intimidad con Dios. Y llevaba una demuestra externa de lágrimas de quebranto delante de Dios. Me pregunto cuántas veces mi pecado me lleva a rodearme con humildad delante de Dios con angustia de alma. Demostrando esa contrición de alma y deseando la restauración con Dios. Y de último, en la tercera aplicación aquí de este sábado, es que tengamos sensatez para rogar a Dios que nos aleje del pecado. Que nos aleje de los pecadores. Que no sigamos cayendo en el pecado. Pero más bien, de reconocer nuestro pecado, de manifestar contrición y de rogar a Dios para alejarnos de nuestro pecado. Clamemos pues a Dios por misericordia para librarnos de la angustia causada por nuestro pecado.